Hola familia que piensa muy disminente y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos aquí en la Plaza Galerías Guadalajara con Mateo, él es mi sobrino Mateo Saluda Y el día de hoy vamos a ver la película de Pikachu Básicamente he venido por mi sobrino Mateo para que la vean y la vamos a disfrutar Les compartimos al final que tal nos pareció, si nos gustó o no nos gustó Bueno pues ya vamos saliendo a la película Bueno un dato curioso es que justo ese Starbucks que se encuentra a mi izquierda es en el que trabajé Pero bueno, volviendo a la película, es una película buena que recomiendo ver Yo cuando era pequeño llegué a ver Pokémon, no les miento aproximadamente unas tres veces en mi vida Pero a pesar de eso la película se adapta muy bien a público como nosotros Que probablemente vienes con tu sobrino, con tu hijo, con un menor Y que has venido por eso, me parece que los diálogos de Pikachu hacen ese juego De las personas que ignoramos el contexto tan grande de esto, te permite que sea mina En pocas palabras recomiendo que la vean, una recomendación muy personal es que la vean en español Debido a que el doblaje que hace no sé quién sea, vuelvo a insistir en el personaje de Pikachu Es muy bueno Y está muy buena, se las recomiendo ver Pero si traen a sus hijos en español Y si están en inglés así solo O si quieren ver en inglés Se las recomiendo mucho Y bye Estoy bien emocionado por ver Pikachu ¿Qué pasó gordito? ¿Estás emocionado o no? Venías dormido gorda Es un paraíso para el de este ¿De aquí? Si te tuvieras que llevar uno, ¿cuál te llevarías? ¿Cuál es? El artefato ¿Ese te llevarías? Sí ¿Por qué lo recomiendas? Porque Porque puedes hacer lo que quieras Ok, ¿y si harías un review del juego o no? Sí Bueno, pues la película va a comenzar hasta las 7 Son las 5 aproximadamente ¿Dónde? Pero Mateo se va a aprovechar el tiempo muy bien ¿Qué vas a jugar Mateo? Salma ¿Te gustan mucho los videojuegos? Sí A ver Mateo, ¿cuál te gustaría comprar a ti? Me gustaría comprar A ver, bueno ¿Te sigo? Sí ¿Cuál? ¿Cuál te gustaría comprar? Quiero que le muestres a tu canal, ¿eh? Este de arriba Los de... A ver, dile a tu canal ¿Cuál te gustaría comprar? Los de Spiderman ¿Ese? Y el de... Ah, no manches Y vamos a que Mateo conozca Lego Está ubicado aquí en Plaza Galerías Como he dicho antes Haciendo un poquito más de tiempo Para que empiece la película Para poder ver Pokémon Y le voy a demostrar en la tienda de Lego ¿Qué les quieres demostrar? Venga por acá ¿Qué observas ahí? Estamos con Capitán Amor ¿Te gustaría llevarte eso? Me gustaría llevarme este ¿Por qué? Porque está chido Y aparte es de Margo Esta Buzz Lightyear Increíble A ver, ponte al lado de Buzz Lightyear ¿Eh? Ponte al lado de Buzz Lightyear Ah, no manches Está enorme Mira por enfrente ¿Qué tal está? Y bueno, como nos dice Como nos dice La señorita está totalmente pegada Pero ha de haber sido Un trabajo inmenso hacer esto ¿Por qué elegiste este De Walking Dead? Porque está chido ¿De qué se trata? De matar zombies ¿Vas a matar zombies? Sí Ok Venga Vámonos Mateo Vámonos No, tú Ya va a empezar Mátalos, mátalos 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 Me está cargando Me están despertando Déjame, te mierda Mátalos Ya se acercian Ya se acercian Mátalo, mateo Mátalos Mátalos Eso que es bueno ¿Este? ¿Cuál? ¿Este? No, elíjelo ¿No estamos de ese? No, no Mátalos La foto La foto Estoy muy emocionada Y veo que se la pade bien Y Le recomiendo verla ¿Por qué la recomiendas? Le voy a decir si me gustó o no me gustó Para cuando salgamos Pues bien Estamos con Matías Alcántara Mateo ¿Cuál película vas a ver? Pikachu ¿Por qué vas a ver Pikachu? Porque es uno de los favoritos de Pokémon Ojalá ¿Y al final nos vas a decir ¿Qué tal te pareció la película? Para tu canal Sí Aquí se pidió El unas de De queso Mi hermano Se va a comer todo eso En mi cuerpo Y son Son dos Bueno El combo Viene con dos refrescos Jumbo Sin azúcar